El 20 de diciembre de 1936, este paradisíaco lugar abrió sus puertas. Llegaron 100 visitantes y cada uno pagó 25 centavos. Era un encuentro con pájaros, aves y flores. Así nació Paro Yongo, en un terreno de 20 acres en el corazón de Pinecrest. Y de Pinecrest vino para aquí, para Miami, 15 años atrás. Se convirtió de Paro Yongo a Yongo Island porque había más que pájaros. Había diferentes animales exóticos, que no eran nada más que aves, nada más. Por eso se cambió el nombre. 80 años de tradición, despliegue de color y naturaleza. Aquí tenemos a Naguini. Marisela Gutiérrez lleva 10 años entrenando reptiles y animales exóticos. Vamos a enseñar a todo el mundo que tú te puedes sentar. Vamos, pues, siéntate. Vamos. Esta es la consentida del parque. Esta señorita es mi gordita. Mi gordita es a vietnamese pot-bellied pig. Y viene de Vietnam. Y los puerquitos son muy inteligentes. Es el quinto de inteligencia en el mundo. Ella es muy especial porque ella es bilingüe. Y ella entiende los dos diferentes lenguajes, español y inglés. Ella nació en la capital de Miami. Ella nació en Hialeah. Flamingos, cascadas, peces. Dos espectáculos diarios. La foto de recuerdo de la visita. El antiguo Barret Jungle. Hoy convertido en Jungle Island. Sigue siendo una de las atracciones turísticas más antiguas establecidas en Miami. ¿Y qué ocurrió con ese terreno que una vez fue el Barret Jungle? Es hoy el Pinecrest Garden. Una joya en medio de la ciudad. Un centro de arte y cultura. Aquí, Winston Churchill. Se retrató con las cotorras. Aquí crece el croto de colores. La ciudad compró este terreno en el año 2002 y en el año 2003 abrió sus puertas como parque nacional. Esos asientos de antaño aún existen y casi todos tienen el letrero de soldo, vendido. Porque las personas compran sus tickets adelantados para poder aguantar sus asientos para nuestra serie de jazz. La serie de jazz es súper popular. Vienen artistas internacionales. Pinecrest Gardens, antiguo Barret Jungle, tiene historia. Es casi un secreto porque muy pocas personas lo saben y es que este lugar, antes de 1936, era una colonia nudista. Un lugar que se agregó al Registro Nacional de Lugares Históricos en el año 2011. En Pinecrest Gardens hay más de mil variedades de plantas tropicales exóticas. La entrada para visitar el parque en días normales cuesta 5 dólares por persona. Ingresen a telemundo51.com para ver más historias de Miami ayer y hoy.